Ahora vamos con la doctora Judit Pérez Soria, profesora investigadora en el Colegio Mexiquense, quien nos habla del tema. Ella es una estudiosa sobre migraciones. ...en los Estados Unidos y sobre todo la población inmigrante, tiene ciertas características socioeconómicas que lo convierten en un grupo social que se encuentra marginado en condiciones más precarias en comparación con los estándares de vida de los Estados Unidos y con los grupos de los Estados Unidos. Y apuntas bien al señalar que es importante hacer esta comparación en la sociedad donde se encuentran viviendo cotidianamente, es decir, en comparación con los estándares de vida de los Estados Unidos. Cuando comparamos con los estándares de vida de México, y aquí me parece que solemos hacerlo en algunas investigaciones, y también los informantes en estudios cualitativos hacen esa comparación constante, hay una trampa. Porque efectivamente, comparado con México, pues la situación ha cambiado y ha cambiado mucho. Pero comparado con los Estados Unidos, que es su sociedad de referencia inmediata y están ganando en esa moneda y están pagando en esos precios, encontramos una desigualdad drástica, dramática y permanente. Los mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos, al igual que los inmigrantes procedentes de los países de Centroamérica, en los Estados Unidos tienen tasas, a ver, mayores tasas de pobreza medido en ingresos, en cuánto reciben. Y es menor en comparación con todos los demás grupos de los Estados Unidos, sobre todo con este grupo de población que se clasifica como blancos. También vamos a encontrar menores tasas en grados educativos, es decir, en escolaridad, tanto en migrantes mexicanos como en centroamericanos. Entonces, menores tasas en educación, a la larga, a través de las historias de los años, medidos con datos estadísticos en los diferentes censos de los Estados Unidos, mayores tasas de pobreza, menor ingresos y, bueno, patrones de residencia segregados, es decir, que ocupan algunos barrios y estos barrios tienen, pues, menor calidad de servicios, menor calidad de educación, porque son distritos cuyos distritos escolares, pues, problemas en la calidad educativa, y también menor infraestructura que posibilita la participación tanto cívica como política. Entonces, ese es como a grandes rasgos el panorama y como las grandes dimensiones estructurales donde los mexicanos y los centroamericanos comparten estas condiciones, vamos a llamarles estructurales, y que no son las mejores, sino que son, digamos, son las peores en los Estados Unidos. El medido con el censos y estándares de vida de los Estados Unidos. La doctora Pérez Soria nos habla de otras condiciones que enfrentan los migrantes allá en Estados Unidos y que también representan violencia de otro tipo. Ella nos dice que hay menor infraestructura, por ejemplo, en el caso de la educación, pero también habría que ver qué pasa con la salud. Es prácticamente lo mismo, como allá estos derechos no se reconocen como tales, sino como servicios, pues, cuestan y el costo es bastante alto. Por lo tanto, los migrantes mexicanos, pues, también padecen al respecto. También nos habla del costo de la vida y como allá la pobreza es todavía mayor, en el sentido de que, pues, el costo de la vida es muy alto en Estados Unidos. No es lo mismo pagar aquí con dólares que pagar allá con dólares. Es decir, la precariedad que enfrentan los migrantes es muy, muy amplia. Además, la doctora Pérez Soria también habla en esta entrevista de la brecha salarial que enfrentan los migrantes. Entonces, vamos a escuchar esta parte de la entrevista. La condición de no tener documentos, ser un migrante que no tiene documentos, vulnera aún más las condiciones de trabajo. O sea, puede ser sujeto no solo a, bueno, a, o sea, te contratan porque te van a pagar menos y te van a pagar menos porque no tienes documentos. Y parece que todo está permitido, ¿no? O sea, aunque no hay sanciones legales, informalmente y socialmente uno está dispuesto a trabajar por ese salario porque sabe que no tienes documentos y el empleador está dispuesto a pagar eso porque le reditúa ganancias. Entonces, socialmente funciona así. Hay un acuerdo y en ese sentido la obra, la mano de obra que no tiene documentos, de inmigrante que no tiene documentos, pues, es útil y es funcional para esa dinámica de producción de diferentes localidades, de diferentes ciudades de los Estados Unidos. Pero también se encuentra con que hay poca defensa de derechos laborales. Es decir, independientemente del estatus migratorio, pues, hay derechos laborales que le corresponden a un salario, a un trabajo de vingado, por ejemplo, o ciertas horas de trabajo, no más. Pero esta condición de ilegalidad parece que da permiso para una serie de prácticas que esas sí son ilegales porque están violando los derechos laborales. Y entonces, menos salario, más horas y también se han reportado casos de no te pago, hazle como quieras, no te pago y a ver, demandame o te aviso a la policía y a inmigración que no tienes documentos. E incluso también se han reportado ya casos extremos de trabajo semi-esclavo, es decir, gente que está concentrada en lugares privados de la libertad y que solo se dedica a trabajar. Es decir, también esos casos son, se saben menos, pero han ocurrido. Y ocurren, ahí sí ocurre, tanto con los inmigrantes mexicanos sin documentos como de otros grupos de inmigrantes que no tienen documentos y que parece que no tienen ninguna protección ni legal ni del Estado. Quien hace un trabajo muy importante son las asociaciones civiles que trabajan con inmigrantes y con derechos laborales. Pero son pocas, son pocas y también este miedo de no tener documentos impide que los inmigrantes sin documentos se acerquen a estas asociaciones o puedan alzar la voz y exigir sus derechos.